Yo estoy contento del plantel que tenemos, estoy contento de cómo van creciendo los chicos. Claramente nosotros queremos ir creciendo cada día, pero vamos a entrar en una ley medio rara porque nosotros tuvimos que ir a Ecuador a jugar un repechaje en el cual intentábamos llegar de la mejor manera y tomamos la decisión de que todo el medio campo nuestro entregárselo a la selección para que vaya a la Olimpiada. El riesgo fue bastante grande por ahí para nosotros si lo quieren tomar de esa manera. Pero fue la decisión que tomamos con la gente que maneja el fútbol y yo siendo presidente del club no podía negarle a los jugadores de que vayan a vivir la experiencia de la Olimpiada. Si son chicos que tienen que crecer, estábamos convencidos nosotros que era bueno que vayan a vivir esa experiencia para el crecimiento que tienen que tener como futbolista, pero nunca escuché en la tele que digan qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina. Bueno, prende la tele. No. Prende la tele entonces, porque acá se dijo, acá se discutió, este, y se dijo muchas veces que Boca hizo bien mandar a la pibes. Espera, 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 estoy hablando, Sebastián, Sebastián. No, 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 yo te estoy hablando. Si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar mal. No, no, yo no te estoy hablando mal, prende la televisión porque estás diciendo un montón de cosas que no sos cierta. Pará, pará, que estamos mal. Porque ese señor que habla, habla mal. Dale. No, no, tranquilo. Te mando un beso grande, a mí no me reta ni mi viejo. No, no, yo te estoy retando, simplemente estoy respondiendo a tus mentiras. Esto es lo que estoy haciendo. Un beso grande, Sebastián. Un beso grande. Esto pasaba ayer en una entrevista que Riquel me había dado a esos programas deportivos que hay, 50, pero que en este caso pertenecen a la empresa Disney. Sería bueno saber quién es la empresa Disney, les cuento un poco. Es un colomerado de medios de comunicación y entretenimiento de los más grandes del mundo. Tiene a Marvel, ABC, la cadena ABC de Estados Unidos, ESPN, BBTV, un canal específicamente para bebés, Radio, Radio ESPN, National Geographic, la 20th Century Fox, ¿se acuerdan? Todo eso es la Disney que compró ahora Star Plus y entonces Fuchs ha sido beneficiado con eso y él se cree que porque trabaja en la empresa más importante del mundo puede bardear a un entrevistado. En este caso es Riquelme, pero podrías haber sido otro y lo trata de mentiroso, no respeta el diálogo que se está manteniendo. Y yo no digo que Riquelme pueda mentir o no mentir, pero cualquier entrevistado se merece el respeto del entrevistador. Y esto es lo que va deteriorando, uno, el nivel del periodismo que tenemos en la Argentina. Donde se degrada cada vez más es a través de los periodistas deportivos. No digo a todos, pero aquellos que se sienten con el poder, que no se dan cuenta, o sí dándose cuenta de que tienen más poder que el entrevistado, avanzan sobre ellos tratándolos de mentirosos. Yo quisiera saber si esto lo hacen con cualquier entrevistado. O es porque es Riquelme, porque tiene esas características, es un hombre que contesta bien, pero no tiene la misma fluidez para el diálogo que plantea todos los periodistas. Además, esta cosa de que se juntan seis periodistas, el chavo aprovecha que está en el estudio, estoy refiriendo al chavo Fuchs, para decir estas cosas tratándolo de mentiroso a Riquelme. Y no es porque sea hincha de boca que salgo en defensa de Riquelme. No digo, esto va generando una cultura del odio, de la bronca, de que el periodista, porque se siente que está en un lugar de poder, mentiroso para él, porque en cualquier día lo despiden y después andan, como cualquiera de nosotros, buscando espacios porque nos gusta la comunicación, de sentirse en ese lugar de poder para aprovecharse de alguien que está indefenso y que la única defensa que tiene es levantarse e irse. Cosa que es muy buena y no todo el mundo se atreve a realizarlo por ese excesivo respeto que se gana el periodismo de que, bueno, yo no me voy a levantar de una entrevista. Riquelme lo hizo y me parece muy bien, pero no es contra ni a favor de Riquelme, sino contra el periodismo que impulsa Fuchs. Y lo quiero relacionar, porque en el año 2016, Eurnequian, que también tiene una empresa multinacional, pero más argentina, que tiene aeroportuaria, producción y transporte de energía, minería, agroindustria, producción de vino, infraestructura. Bueno, eso es la Corporación América. Esa Corporación decidió en el año 2016 poner en sus pantallas y después pasearlo por todos los medios a un personaje que hoy es el Presidente de la Nación. Javier Milei fue puesto por la Corporación América a recorrer y a convertirse en panelista, un panelista que como no son pocos, también está el Babi Echecopar, de esos que van transgrediendo el respeto, que van rompiendo con esa estructura de respeto que se merece cualquier trato entre las personas. Es una cosa que también se va popularizando y naturalizando con las redes. Hoy escuchábamos hace un rato que ahora le dan martín fierro a aquellos que son exitosos en las redes, que son mentirosos. Ellos mismos dicen que es una cloaca, la red X, el que recibió el premio, que ni lo quiero nombrar. Pero digo, toda esa cultura no es una cultura del odio solamente que se desarrolla en un punto de la política o de la economía. No, se va incentivando a partir del manejo de los medios de comunicación. Y yo digo, desde hace muchos años, el deporte y los periodistas deportivos practican esto. Practican inclusive esa violencia y bronca que es una ficción que no todo el mundo tiene que entender que es una ficción peleándose entre ellos. Y entonces, cuando va un entrevistado, como en el caso de ayer Riquelme, se creen que es uno más de su grupo, saben que no es así, porque Riquelme no es fácil de entrevistar, y lo bardean. Como digo esta palabra, porque es así. Tratarlo de mentiroso, faltarle el respeto al entrevistado es una de las peores cosas. Pero además, empezar a degradarlo, porque después se quedan ellos en el piso conversando, y ahí lo que hacen es defender al periodismo como si fuera una clase más alta que está por sobre los demás. Y después esto es llevado a TN, a La Nación, a Clarín, que lo bajan, diciéndole Riquelme agredió a un periodista. En eso termina, y en eso termina sintetizándose lo que fue una agresión de un periodista en una entrevista que no tendría por qué haber llegado a esa situación. Así comenzamos este laberinto.